Ay, Nicolás debe de estar súper molesto conmigo, creo que se me pasó la mano con él, ni siquiera me he llamado. No lo voy a llamar, porque no me va a contestar el teléfono. Ya sé qué voy a hacer. Voy a ir a hablar con él en persona. Voy a poner mis ojitos de corderito y voy a decirle que me perdone. Obviamente con su lagrimita más, iba a caer rendido a mis pies. ¿Puedes por favor avisarle a Nicolás que estoy acá? Ay, qué pena que no pueda ayudarla, señorita. Tu pan con chicharrón puede esperar. Dile a Nicolás que estoy acá. Ay, ¿qué no sabía? El señor de las casas Junior no está. Ah, se fue de viaje. Y con la señorita Morgana Centurión. ¿A dónde se fue de viaje, Nicolás? Al riquísimo norte. A Trujillo y Chiclayo. Ah, pero este chico se volvió loco. Ay, no, la que se está volviendo loca eres tú, mamacita. Así que yo que tú me relajo un poquito, ¿ah? Ah, estoy relajadísima. Estoy relaj... ¿Cómo quieres que me relaje si soy molesta? Se volvió loco. Se fue de viaje con esa Morgana Centurión. Oye, mamacita. Te voy a aclarar tres cositas, ¿ya? En primer lugar, relájate, oye. No estás en tu casa así que aquí no vengas a gritar. En segundo lugar, la verdad es que estás bien flaca así que un pan con chicharrón no te vendría mal. Y en tercer lugar, el señor de las casas Junior se fue de viaje con el consentimiento de su padre. ¿Cómo es eso? Que el señor de las casas dispuso que el señor de las casas Junior viajara a provincias a desarrollar el proyecto del Century Shopping Plaza. Y obviamente tenía que viajar con la señorita Centurión. Así que de vacaciones no se fue, ¿ya? Con Morgana Centurión. Ay, esa Morgana Centurión es una regia. Y encima es millonaria. Ay, mamacita, para que estamos con cosas en eso sí tienes toda la razón. Es la más, más del Century Shopping. Y encima, ay, regia la maldita. Llámalo en este momento y dile que regrese. Ay, qué pena que no pueda hacerte caso. Es una orden. Aquí, la única persona que me da órdenes es el señor de las casas. Bueno, entonces voy a hablar con mi suegro. ¡Tuta! Oye, no, 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 no vas a entrar. ¿Qué te pasa? ¿No puedes entrar? Miguel Ignacio. Tenemos que hablar. Miguel Ignacio. ¿Cómo pudiste mandar a Nicolás de viaje con Morgana? Eso no se le hace a una nuera. Un momento. En primer lugar, Nicolás no está en un viaje de placer. Es un viaje de trabajo. A tu beneficio. ¿Perdón? Yo sé cuáles son tus intenciones, Miguel Ignacio. Ah, sí. ¿Y cuáles son mis intenciones? Tus intenciones son que Nicolás se enamore de Morgana. Para que invierta toda su plata en tu empresa. Lucifer. Lo sé, la saco. No. Déjanos a solas. Quiero conversar con mi nuera. Como usted diga, señor de las casas. ¿Qué es lo que quieres, Rubí? Que Nicolás regrese. No, 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 no. Pues estamos hablando en serio. ¿Qué es lo que quieres? ¿Realmente quieres dinero? Me ofendes, Miguel Ignacio, me ofendes. ¿Quieres la fortuna, las empresas, las casas? No. Yo quiero a Nicolás por quien es. Entonces, si tanto lo quieres como dices, déjalo libre. No entiendo. Déjalo libre, Rubí. Para que se desarrolle profesionalmente al lado de Morgana. A tu lado no va a llegar a ninguna parte. Eres solo una cantante. En cambio, con Morgana tiene el mundo a sus pies. Ay, Dios mío. Yo con que hayamos triplicado nuestra inversión me conformo. Mi amor, ¿quién te ha dicho que voy a sacar la plata? ¿Vas a seguir invirtiendo? A ver, en el hipotético caso que sí hayamos triplicado la inversión, hay que cuadriplicar la inversión. Más. Más es más. Bueno, Viviana, mi amor, creo que estás exagerando. ¿Aló? ¿Inversiones más rique? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le habla... ¡Uy, cómo me reconoce la voz! Bueno, sí, sí, he llamado con frecuencia. Sí. Sí, sí, sí. Quería saber qué tal mi inversión. Triplicamos la cantidad, ¿no es cierto? Claro. Con eso es suficiente, mi amor. Lamento informarle que la bolsa ha sufrido una pequeñísima caída. ¿Qué? ¿A qué se refiere con caída? ¿Qué es eso? Ay, un impase, señorita, un problemita. Yo conozco el significado de esa palabra porque soy guionista, yo sé a qué significa. Me refiero a qué tipo de problema. ¿Problema? A ver, le explico. Usted invirtió 300 mil dólares en la bolsa. ¿No es así? Bueno, en realidad mi esposo los invirtió. Muy bien. Usted o su esposo decidieron comprar diversas accioncitas alrededor del mundo. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Muy bien. Y usted o su esposo duplicaron ese dinero, ¿cierto? Cierto. Ok. Y usted y su esposo, o su esposo, no contentos con esto, decidieron reinvertir todo lo que ya habían ganado para volver a comprar más accioncitas en nuevas empresas alrededor del mundo. ¿O me equivoco? No se equivoca. Es verdad. Y gracias a esta compra, usted o su esposo, pum, triplicaron todo su dinero. ¿Hasta ahí me estás siguiendo? Sí. Bien. Entonces, ahora que ya me entendió todo eso, paso a explicarle el pequeño problemita. Usted o su esposo lo perdieron todo. ¡Viviana! ¡Viviana! ¿Qué pasó? ¡Viviana! ¡Viviana, por favor, dime qué ha pasado! Por favor. Charo y Ronald hacen una linda pareja. Sí. Adelante, Monserrat. Señora Francesca, una tragedia. ¿Qué? Giro me cambió por otra. ¿Qué dices eso, Monserrat? Porque es la verdad. Ahora su corazón le pertenece a otra. ¿A otra? Ay, sí, una rubia oxigenada horrible que vive al frente no la ha visto. Es toda fea, sin gracia. Tiene las piernas chuecas y toda jorobada. Hasta un ojo postizo creo que tiene. No tiene nada que ver conmigo que soy linda. Y bien buena. Si Giro se ha fijado en ella, tan fea no debe ser. Algún encanto tendrá. Ay, antes me miraba con sus ojitos enamorados. Me cantaba. Era bueno, amable conmigo. Y tú ni caso le hacías. Bueno, una tiene que hacerse la difícil. Tampoco iba a caer a la primera. Y por hacerte la difícil vino otra y te lo quitó. Ay, no, no, no. No me digas eso, señora. Me ha hecho perdón. Giro está enamorado de ti, Monserrat. Si se fijó en otra es porque quizá quiere darte una lección. Además, todos los hombres son unos veletas. Les encanta coquetear con una, con otra. El doctor Churro también es así. Hay excepciones a la reina. No voy a permitir que Giro se desenamore de mí. Y menos por esa horrorosa. Algo se me va a ocurrir. Me gusta. No voy a permitir que Giro se desenamore de mí.